Hola, buenos días a las mamitas y a los papitos y por supuesto a los niños del primer año básico. Bueno, ¿por qué estoy mostrando esta imagen? Quiero que me den ustedes una respuesta al mirarla. ¿Qué se les ocurre que es esto? Intensamente, ¿cierto? Intensamente es una película sobre qué. ¿Sobre qué nos habla? Sobre una niña, ¿verdad? Y esa niña tiene distintas emociones y sentimientos, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a hablar sobre eso, las emociones y los sentimientos. Feelings and emotions. Sentimientos y emociones. Bueno, el nombre de su profesor, que le saluda, Pablo Banderrano. Vamos a proceder. Ahí pueden ver distintas caras, ¿cierto? Que son emojis, que son reacciones también que se conocen. Estas son de Facebook, uno puede verlas en las redes sociales también, ¿cierto? O en el internet. Bueno, esas caritas nos expresan algo, ¿cierto? Nos están diciendo algo. Al verlas podemos entender qué nos quieren decir. La pregunta dice, bueno, la voy a leer en inglés. Dice, what are the faces showing? Que en español sería, ¿qué nos muestran estas caras? O ¿qué están expresando estas caras? Según lo que ven ustedes, ¿qué se les ocurre que es esta cara? ¿Qué nos demuestra? ¿Qué está haciendo? ¿Ya? ¿Qué está haciendo esta cara? Muy bien, ¿esta carita? Esta carita. ¿Ya? ¿Qué nos muestra esta carita? Y esta cara. What are they showing? ¿Qué nos demuestran? ¿Qué nos muestran? Al verlas, ¿podemos más o menos entender qué es lo que les pasa a esas caritas? Sí, ¿verdad? Entonces ahora voy a ver cómo anduvieron sus respuestas. ¿Ya? La primera se está riendo, ¿cierto? Entonces la risa en inglés se dice laugh. La idea es que vayan repitiendo. La idea es que yo estoy contando conmigo, ¿ya? La laugh. Or, ¿qué significa o? Puede ser risa o diversión, ¿ya? Laugh or fun. Fun. Diversión, fun. Worried or surprised. ¿Qué significa sorprendido o preocupado? ¿Ya? Worried. Surprised. Feels good. Se siente bien. Good significa bien. Sad. Triste. Está llorando, ¿verdad? He is sad. Él está triste. O ella, ¿verdad? Happy. Feliz en este caso, ¿verdad? Y angry. Angry significa enojado. Angry. Happy. Feels good. Sad. Laughed or fun. Worried or surprised. A continuación, les voy a contar un cuento, ¿ya? Un cuentito que nos habla sobre las emociones, por supuesto, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero yo se los voy a leer en inglés, ¿ya? Así que aquí vamos a pedir la ayuda a nuestros papás que nos ayuden a ir entendiendo lo que dice. Les comento. ¿Cómo hice yo para poder entender o para que ustedes tengan la oportunidad de entender mejor el cuento? Ya. Yo arriba puse el texto en inglés, ¿ya? Todo lo que está arriba está en inglés. Lo que está abajo es la traducción en español, ¿ya? Yo con el dedo les voy a ir mostrando lo que voy diciendo en inglés, que es exactamente lo que está aquí arriba, ¿ya? Así que, básicamente, pongan atención a esto. Sin embargo, quiero que igual me escuchen a mí para que entiendan las palabras que estoy diciendo y cómo se pronuncia, ¿ya? Otro tip, otro consejo. Si se fijan, hay unas palabras que están con una línea debajo, ¿cierto? O como se dice, subrayadas, porque es una raya y está sub, o sea, abajo. Subrayado. Ahí también, subrayado. Eso quiere decir que, en este caso, lo que yo subrayé son las palabras más importantes del texto, a las que vamos a darle más importancia. En este caso, son los sentimientos y las emociones, por eso están subrayadas. Entonces, la que yo subrayé acá en inglés es la traducción, la que está subrayada acá abajo. Van a saber que cuando yo diga, I feel good, estoy diciendo, me siento bien. Así que, vamos a comenzar con el cuento. Paula and the teddy bear. En español significa Paula y el osito teddy, o el oso de peluche. My best friend is called Paula. I like to play with her. When we are together, I feel good. When we are together, we play with our toys, and we have many adventures. When I am with Paula, I am always smiling, smiling. We are good friends, and we are good friends, and we always help each other. If one of us feels sad, we give a hug to each other. When we are together, we feel better, feel better. When we are together, we feel better. Also, we really like to dance and jump on the bed. We never have a bad time, bad time. One day, Paula called me by telephone. She was very worried, because she lost her teddy bear. But she forgot that I had it because it felt sick, sick. And I wanted to heal it in my house. As she remembered that, she started to laugh. And everything was funny again, funny. Now, teddy bear feels well and happy. Same as Paula and me. The end. Bueno, para terminar entonces, espero que en un cuaderno, en este caso, esta tarea es más para los papás, ¿ya? Que le ayuden a sus hijos, en este caso, que escriban, por favor, todas las palabras que están subrayadas, ¿ya? Vale decir, en la columna, por ejemplo, izquierda de nuestro cuaderno, a este lado, podemos hacer una línea y separar la hoja, ¿verdad? A este lado, vamos a escribir todas las palabras en inglés, ¿ya? Las mismas que aparecen en el cuento subrayado. Las que están subrayadas en inglés, a este lado. Y las que están subrayadas en español, en el cuento, al lado derecho. Esa va a ser la tarea, ¿ya? Y en lo posible, una vez que ustedes, los papás, quiero decir, hagan esta escritura, dejen un espacio para que sus hijos puedan, bueno, dibujar en este caso, ¿ya? Una carita que nos demuestre, nos exprese la emoción que está escrita. Por ejemplo, si aquí yo escribo enfermo, que, en este caso, el niño dibuje una carita de un niñito o una niñita enferma o enfermo. Eso es todo. Saludos cordiales, espero que les haya gustado el cuento. Chao.